Buenas a todas y a todos, bienvenidos un día más a mi canal y lo que yo os traigo son cuatro planes para este San Valentín. Lo podéis hacer con vuestro chico, pero también lo podéis hacer con vuestros amigos. Nosotros lo hemos presentado en este formato para que quede más adecuado para San Valentín, pero lo importante es que con la compañía que estés te lo pases bien y disfrutes, así que os dejo con los planes. Y como no, voy a empezar con el autocine porque soy súper fan y creo que es un plan genial en el que puedes cenar allí, puedes ver un par de películas y te lo pasas súper bien. Gracias por ver el video. El plan número dos que os propongo es una cena. Siempre me parece un momento perfecto para irme de cena con mis amigos, pero creo que el 14 de febrero es una fecha perfecta para reunirnos todos, ir por ahí, tomar algo. Si sois de Valencia os voy a dejar aquí abajo la información del sitio al que fui, porque realmente soy súper fan de este sitio, he ido un montón de veces y genial de precio, así que toda la info os la dejaré aquí abajo. ¡Gracias! El tercer plan es el típico conocido perfecto de pelis, manta, chocolate, comida perfecto. Es una tarde perfecta para hacer maratones de pelis, para ver sagas. A mí me encantan estos planes, sea o no 14 de febrero, pero como ya os digo, es una excusa más para quedar y ponerte a ver todas las pelis y comer mucho. Y mi cuarta y última opción de plan es hacer un picnic, puede ser atardecer, puede ser por la noche, aunque con el fresco que hace no os lo recomiendo, o puede ser por la tarde, ir al campo, tomar algo, pasar el tiempo por allí, realmente creo que es una opción genial, yo lo disfruto muchísimo y puedes hacer unas fotos increíbles, así que creo que esta también es una opción de plan súper perfecta. ¡Gracias! ¡Gracias! Y ya está, eso es todo, espero que os haya gustado. Decidme aquí abajo con qué planos quedáis, con el 1, el 2, el 3 o el 4, cuál haréis, cuál os gustaría hacer. Yo os voy a dejar aquí abajo mis redes sociales para que sigáis todos mis movimientos por ahí, que estoy súper activa como siempre, ya lo sabéis. Y que si no estáis suscritos podéis suscribiros aquí abajo para que os lleguen notificaciones de todos los vídeos que voy subiendo. Muchísimas gracias por verme y por seguirme y nosotros nos vemos muy prontito, muy prontito, muy prontito en mi próximo vídeo. Un besazo a todos. ¡Mua! ¡Qué bonito! ¡Ah, bueno, pero que la va a meterme en la cara, en plan, hablando de rollo... ¡No, de caída! ¡Que la va a meterme en la cara! ¡No piensa que en la zapata! ¡No, desde un contraficado inferior! ¡Qué puto arte, eh! Te lo juro, eh. ¡Muy puto! ¡Dialgo, coño! En una película no se habla, se mira. ¡Joderos mío! ¡Miras el plano! ¡Dialgo, coño! ¡No, no, no, no! ¡Joderos mío! ¡Pero di algo, en la fe! No, 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 no. ¡Ah, qué guay! ¡Mira, es una moto! Eso lo cortas, corta en ese momento. Gracias por ver el video.